Señora presidenta, el pasado 21 de diciembre publicaba el FEGA un informe sobre los preceptores de la PAC por sexo y por edad. ¿Qué opinión le merece a la Junta de Castilla y León los resultados de este informe en lo que se refiere al sector agrario de Castilla y León? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Sí, la opinión es la misma que nos puede producir a todos y un fiel reflejo de lo que es la estructura del sector agrario y la estructura productiva, no solo en Castilla y León, sino también en Europa y en el resto de España. Como bien sabe, hay un importante desafío recogido tanto en la nueva PAC planteada por la Unión Europea como en el documento que, con todos los grupos políticos, hemos sustanciado en esta Cámara, precisamente porque el rejuvenecimiento del sector es uno de los grandes retos. La incorporación de la mujer y la incorporación de los jóvenes al campo es uno de los grandes retos. Pero viendo el informe, le puedo decir, y usted lo habrá analizado también, como si es cierto que el porcentaje de agricultores mayores de 65 años en la Unión Europea está en torno al 31%, muy similar al de Castilla y León y, desde luego, muy diferente al de España, que está seis puntos por encima de ese envejecimiento. Hay mucho trabajo por hacer y espero que lo podamos seguir realizando juntos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, sí que le voy a dar la razón de que este informe hace una imagen fiel de la realidad. Y la realidad es la siguiente. No parece muy lógico que los perceptores de la PAC mayores de 65 años tripliquen a los que tienen menos de 40 años. Y si profundizamos un poco más, resulta que el 5% solamente tienen menos de 35 años y más del 60% tienen más de 55 años, lo que el problema se agudizará con en los años. Más de 23.000 agricultores están jubilados, cobran la PAC. Y esto dificulta la incorporación de jóvenes agricultores y usted lo sabe muy bien. Y lo que es peor, no pueden dejar de cobrar la PAC porque los pensionistas del campo son los que cobran las pensiones más bajas. Es un sector, señora consejera, también excesivamente masculino. El 70,87% de los perceptores son hombres y el 29% mujeres. Y aquí sí que difiere de la media nacional, que es un 62 contra un 37. Pero hay también grandes contrastes. Si nos fijamos en los menores de 40 años, las mujeres solamente representan el 18% de los perceptores de la PAC. Es más, si atendemos a las resoluciones de incorporación de jóvenes agricultores del año 2015, que se resolvió el año pasado, los expedientes promovidos por mujeres son tan solo el 22%, por lo que no parece que se pueda resolver este problema, por lo menos a corto plazo. Llama poderosamente la atención, y será conmigo, que el tramo de mayores de 65 años, el porcentaje de mujeres, sea del 38%, 20 puntos más que las menores de 40 años. Y en las afiliaciones a la Seguridad Social, el porcentaje de mujeres no llega al 21%. Hace tres años había afiliados a la Seguridad Social 42.275 personas y en el primer trimestre de este año son 40.312, que solamente representan el 54% de los que cobran la PAC y un descenso del 4,64%. La promesa que el señor Herrera y usted misma dijeron que iban a pagar ayudas de 70.000 euros por incorporación de jóvenes agricultores nunca se ha llegado a la realidad. Si no, le voy a dar unos datos. De las 825 solicitudes que se resolvieron favorablemente el año pasado, hubo cero que cobraron 70.000 euros, 4 que cobraron 60.000 euros, 95 que cobraron 50.000 euros, 362 que cobraron entre 40.000 y 50.000 euros, 332 que cobraron entre 30.000 y 40.000 euros, 12 que cobraron entre 20.000 y 30.000 euros y 20 que cobraron 20.000 euros. La media fue de 36.759 euros, menos que en el programa anterior. Y esa ayuda también de 11.000 euros por joven agricultor yo no he sido capaz de ver ninguna. Solamente he visto una que superó los 6.000 euros y he visto muchas de menos de 1.000 euros. No se pueden prometer ayudas de 80.000 euros para la incorporación de jóvenes agricultores y luego poner tantos condicionantes que es imposible llegar a esa cantidad. Nada más y muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Lo que es evidente es que están dando resultado las políticas de rejuvenecimiento de la Junta de Castilla y León. No en los términos en los que queremos. No está el trabajo hecho. No está en España, no lo está en Europa y es uno de los grandes retos. Pero, mire, si vemos la evolución del dato del FEGA que usted hacía referencia, la evaluación de jóvenes perceptores en el periodo, no en un año concreto, sino la evaluación, la evolución, Castilla y León ha crecido un 5,5 puntos porcentuales frente a la media de España de un 5,3. Si vemos la valoración porcentual de mujeres perceptoras en el mismo periodo, en cuanto a la PAC, ha crecido un 6% en Castilla y León frente a un 5% de la media nacional. Y si vamos a los perceptores mayores de 65 años, es cierto que en Castilla y León son un 32,4%, una cifra muy elevada. Pero no es menos cierto que ese 32,4% cobra un 16% de las ayudas, mientras que la media nacional está en el 40%, prácticamente en el 39%, Andalucía en el 38,8% y, precisamente, reciben el 38% de las ayudas. Por lo tanto, algo haremos bien. Y si nos vamos a ver las actuaciones que realizamos en la comunidad, mire, la cuantía máxima se ha duplicado. Ha llegado a 81.000 euros y todavía se ha incrementado más en el reglamento ómnibus. Pero es que la media se ha duplicado también. En el pasado periodo de programación nadie pudo ni cobrar 80, ni cobrar 60, ni cobrar 70, ni cobrar 50, porque la máxima eran 40. Convendrá conmigo que en algo habremos mejorado. Pero, mire, le voy a dar los datos realmente de crecimiento. Además de anticipar el 50%, cosa que hasta ahora no se hacía y que permite a los jóvenes no hipotecarse. En el pasado periodo de programación, en todo el periodo de programación, se incorporaron 3.038 jóvenes. ¿Saben los que se han incorporado ya en los últimos años en lo que va de legislatura? 2.700. Eso quiere decir que, mientras en el pasado periodo se incorporaban 435 jóvenes al año, y no es un dato como para estar orgullosa, se ha duplicado y son 900 los jóvenes que se incorporan cada año en este periodo de programación. Y si vamos a las mujeres, estamos en lo mismo. Se incorporaban 90 mujeres al año y ahora se están incorporando 235. Y esto sí son jóvenes incorporaciones. Insisto, hay que seguir trabajando porque para nada podemos estar de acuerdo con que esos porcentajes de incorporación de la mujer que hay en otras comunidades autónomas y también en Castilla y León, fundamentalmente son mujeres mayores de 65 años. Algo que no nos parece normal. Y contra eso hay que luchar y tendremos que luchar en el futuro escenario en el que se diseñe la PAC y el acceso prioritario de aquellos que realmente arriesgan con su actividad en el campo a este tipo de ayudas. Muchas gracias. Muchas gracias.